Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vamos a hablar un poco de cuáles son los beneficios de pasar a ser residente en lo que es Portugal. Así que quédense que en este vídeo vamos a ver esos gran beneficios que vamos a obtener una vez aprobada la manifestación de interés. Pero primero no te olvides de regalarme un like y dejarme un comentario de cualquier duda que tengas o alguna idea de un próximo vídeo que ya saben que lo investigo de fuentes oficiales y les traigo esa información que ustedes necesitan. Y aparte de eso no se olviden de compartir para que este vídeo llegue a mucha más gente y aprendan un poco de toda esta información que yo les traigo a ustedes. Así que vamos con el vídeo y espero que les guste y que les sirva. Bueno, para este vídeo tuve que buscar fuentes oficiales porque encontré más información pero de fuentes que quizás no conozco o no sé qué tan oficiales o reales sean. Así que decidí quedarme con la información que entrega la página del mismo CEP. No es una información muy larga. Después de leer un poco la página que se las voy a mostrar, después voy a hablar un poco más de otros beneficios que no están. Así que vamos a lo que es la computadora y así ustedes mismos ven la página del CEP y lo que dicen para que puedan verificarlo ustedes mismos. No es como el sitio oficial del CEP pero es la parte en la que es como una página oficial o de noticias oficiales que decreta el mismo CEP. Esta es la página del CEP oficial que es CEP.pt y esta es la que emiten noticias y por acá vemos legislación. Podemos ver todo lo que son los artículos que si alguien quiere y se interesa por leer artículos y demás de leyes del inmigrante acá tienen toda la información en la sección de legislación. Así que por acá tenemos lo que es derechos y deberes de un titular de un permiso de residencia. Como ya hablamos en el video anterior, uno viene como turista, ingresa a lo que es manifestación de interés y después de un periodo de tiempo se obtiene una cita con el CEP con lo cual te entregan lo que es la primera residencia que es la residencia temporal. Esa dura dos años y después de esos dos años se te entrega la residencia permanente que son tres años. A partir de ahí ya pasados dos años más tres años de las dos residencias ya uno opta por lo que es la ciudadanía. Así que vamos a ver el derecho, un poco por encima de derechos y deberes del titular de un permiso de residencia para cuando ya se les apruebe la manifestación de interés. Bien, derechos del titular de permiso de residencia. Este punto es muy importante porque habla de la reunificación familiar. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen familia, por ejemplo, lo que suele hacer mucha gente es que viene el hombre y una vez que tenga estabilidad, alquiler de trabajo o lo que sea, viene la familia. Del mismo modo que vino el padre, que es a modo de turista o de la forma que sea, con una visa de búsqueda de trabajo o lo que sea, pueden quedarse con él. Bueno, se facilita mucho con la residencia porque pueden hacer esto que se llama reagrupación familiar. Lo que significa en síntesis reagrupación familiar es que podés traer a tu familia sin que tengan que pasar por un proceso de manifestación de interés, de venir como turista sin ninguna visa y demás. Otro punto dice la educación y enseñanza. Esto realmente ya lo obtienes por más que no tengas la residencia, ya con manifestación de interés tenés derecho a la educación y la enseñanza. Eso no cambia nada. El ejercicio de una actividad profesional subordinada es lo mismo. Vos venís y con manifestación de interés, por más que no tengas residencia, podés ejercer una profesión subordinada profesional. Ahora, lo que cambia es que acá podés ejercer una actividad profesional independiente, que si vos sos un ingeniero o lo que sea, podés poner tu, no sé cómo se llama, pero podés poner tu empresa de ingeniería de lo que sea que hayas estudiado, podés, ya siendo residente, es un poco más fácil. Por acá dice orientación, formación y mejora y reciclaje profesional. No tengo ni idea qué significa. Acceso a la salud. Eso es igual, por más que hay manifestación de interés, podés acceder igual. Y acá dice acceso a la ley y los tribunales. No entiendo mucho de leyes y eso, pero para el que sea abogado o le guste este tipo de cosas, seguramente le va a interesar. Ahora vamos a ver una parte de lo que son los deberes. Dice, los residentes deberán comunicar al CEF dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio de estado civil o de domicilio. O sea que si ustedes son residentes y cambian de estado civil, por ejemplo, soltero a casado porque se casan, tiene 60 días para informar al CEF. Lo mismo si se cambian de domicilio, tienen 60 días para notificar al CEF ese cambio. Ahora, este punto es muy importante porque acá no lo dice, pero ustedes siendo residentes pueden salir de Portugal hasta un máximo de 6 meses por año. Se quieren ir a su país 2 meses, 3 meses, se vuelven, quieren pasear 2 meses más por la Unión Europea, no van a tener ningún tipo de problema. Pero tienen que prestar atención a este punto que dice si es titular de un permiso de residencia temporal y durante su periodo tiene la intención de ausentarse Portugal por un periodo superior a 6 meses consecutivos u 8 meses interpolados, debe comunicar este hecho al CEF antes de salir del territorio nacional. O sea que si ustedes saben que van a irse y no volver por hasta 6 meses o más, tienen que informar antes de irse. Eso es en cuanto a la residencia temporal, que es la primera. Ahora vamos a ver lo que es en cuanto a la residencia permanente. Dice, si un titular de un permiso de residencia permanente tiene intención de asustarse de Portugal por un periodo superior a 24 meses consecutivos o en un plazo de 3 años, 30 meses intercalados, deberá comunicarlo al CEF antes de salir. Lo mismo que el anterior, si ustedes ya saben que van a ausentarse por más de 2 años, tienen que avisar al CEF. Eso es en cuanto a la residencia permanente. Ahora, acá vemos un poco de lo que es obligación de entrada regular y estancia legal. Los ciudadanos extranjeros deberán ingresar al territorio nacional con la visa adecuada o lo que solemos hacer ahora, manifestación de interés y mantener su estancia a través de las prórrogas necesarias para tal efecto. Significa que cuando se realiza después la manifestación de interés, residencia temporal y residencia permanente, y residencia permanente, así como la renovación oportuna de los respectivos permisos. Dice, si es titular de una autorización de residencia temporal, que es la primera, deberá solicitar su renovación, o sea, el cambio a la residencia permanente, hasta 30 días antes que expire su vigencia. O sea, 30 días antes de que se le venza lo que es la primera residencia, ya tienen que estar pidiendo para que se le actualice a la segunda residencia. Y bueno, por acá tenemos un poco de lo que nos dice el CEF de derechos y obligaciones. Está visto por encima. Son unos puntos bastante claros y algunos muy importantes. Pero ahora vamos a hablar un poco de otro tipo de beneficios que no figuran acá. Como, por ejemplo, que una vez siendo residente ya podés optar para lo que es un préstamo hipotecario, por ejemplo, para comprar una casa. Para el que no sabe, acá los bancos te dan el 90% para que vos puedas comprar una casa y vos solamente tengas que otorgar el 10% del valor. Un ejemplo para que se entienda, si ven una casa que vale 100.000 euros, el banco te presta 90 y ustedes solo tienen que poner el 10% de la casa. Aparte de eso, son los valores administrativos del banco para realizar todo este trámite. No recuerdo el porcentaje, pero no sé si era un 5% del valor de la casa, alguna cosa así, es aparte. Así que ese es un gran beneficio, es algo que hacen muchísimo, traen ahorros y una vez que obtengan la residencia ya se compran su primer casa. ¿Por qué hacen esto? Porque el alquiler de una casa promedio en un lugar promedio, por ejemplo, no sé, vamos, en Nibobo Porto no van a encontrar una casa por 100.000 euros nunca. Pero, por ejemplo, donde estoy yo, que pueden haber unas casas T1, T2 por 100.000 euros, un alquiler puede estar entre 400, 500, 600 euros. En cambio, si sacás un préstamo hipotecario, la cuota del préstamo hipotecario puede llegar a ser 300 euros, 350, mucho más barato que un alquiler y estás pagando tu propia casa. Así que es un gran beneficio. Otro beneficio que pueden hacer es comprar un auto a préstamos, digamos, también. La gran diferencia que tiene esto con Argentina que veo por ahora son dos. Primero, que el interés no te mata porque la inflación no te come las cuotas. Y segundo, porque no necesitas hacer entregas. Vos vas a un auto de 20.000 euros que te encantan, envías tu papel y te lo aprueban, listo, vas a buscar tu auto y te lo llevas a tu casa. No tenés que entregar un 5%, un 10, un 20, un 50%, no tenés que entregar nada. 100% financiado. Así que ese es un gran beneficio para los que se quieran comprar un vehículo porque a partir de la residencia ya pueden renovar el carnet que es algo que les iba a hablar ahora que también es un súper beneficio que podés o sacar el carnet portugués con la residencia o trocar, cambiar el carnet de argentino. Es algo que muchos quieren hacer y hasta diría que deberían inventar algún sistema o algo que permita manejar desde que entras de turista que se pasan los 6 meses de conducción hasta obtener la residencia deberían inventar algún tipo de documento para que podamos manejar. Pero bueno, uno ya sabe que con la residencia un gran beneficio es que podemos cambiar nuestro carnet argentino, digo argentino como puedo decir venezolano, latino en general, se entiende o pueden sacar lo que es el portugués. Así que tenemos también esa gran ventaja. Y como última ventaja que voy a dar que es menor pero puede ser importante para muchos es que también podés comprar artículos de la casa como por ejemplo una heladera, un televisor, un lavarropa, un teléfono si es necesario también a prestación. Lo que te piden es residencia y recibo de sueldo suficiente, bueno, NIF, pasaporte y demás. pero con residencia ya también podés amoblar tu casa y comprarte cierta cantidad de cosas. Imagino que depende de tu recibo de sueldo es la cantidad de dinero en préstamo que te pueden dar para comprarte cosas para la casa. Así que estos son unos grandes beneficios muy importantes algunos, otros no tantos pero siempre sirven y siempre vale la pena saber esta información. Espero que les haya gustado, regálenme un like, déjenme un comentario, el que sea agradeciendo, el que sea voy a compartir, muchas gracias, el que tengan una duda, el que quieran que hable de un próximo vídeo, simplemente me lo dejan ahí en los comentarios y no se olviden de compartir que a mí me sirve y me ayuda un montón. Así que nos vemos en el próximo vídeo y gracias a todos por estar.